Con mis manos se me va, se me va, lo que tanto lo he querido, tanto se me va. No hay razón que yo pierda el rumbo del color que tanto me contó. No hay razón que se vaya de mis manos, el beso no cambió todo. Se me va, como el agua que se incurre entre mis manos, se me va, como el aire que no puedo suelterlo. Se me va, como el tiempo que en blanca me va pasando, con el humo tu cariño se me va, se me va. Y no puedo ya luchar por retenernos, este amor que en realidad se ha ido muriendo, que por eso de mis manos se me va. ¡Gracias!